¡Suscríbete al canal! Y convirtiéndote en un máster del verano Si lo tuyo es divertirte en el agua En Walmart hay gran variedad de equipos Mira, accesorios, ropa y comida Para pasar el día disfrutando Como todo un máster acuático O si lo tuyo es pasear por la isla En Walmart te equipas con lo necesario Para arrancar y frontear Como un gran máster del chinchorreo Pero si quieres quedarte en el patio Como todo un máster de la maca En Walmart te preparan también Para pasarla bien en casa Con comida, bebida Y todo lo que te refresque Sea un máster o una máster del verano Con Walmart Este verano todo lo encuentras en Walmart Nosotros vamos a una pausa Pero vamos rápido, rápido Este Puerto Rico gana Vamos allá ¡Llévame contigo!